Este lunes, el jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, se reunió con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas para instalar la mesa de coordinación donde establecieron las actividades necesarias para implementar exitosamente a Campeche como zona económica especial a fin de atraer inversiones al Estado para fortalecer la economía de las familias y hacer un Campeche más competitivo. Durante la instalación de la mesa de coordinación permanente entre el gobierno del Estado de Campeche y la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, el titular del organismo federal, Gerardo Gutiérrez Candiani, destacó que Campeche cuenta con todas las condiciones para generar proveeduría de clase mundial para el sector energético. Campeche puede ser el gran proveedor para la industria de hidrocarburos. Tenemos una inversión ya comprometida de cerca de 70 mil millones de dólares que se dan con la ronda 1, viene la ronda 2. Entonces el universo de generar proveeduría aquí son cerca de 120, 150 mil millones de dólares que se van a dar en los próximos 10, 15 años. Entonces realmente Campeche tiene una gran área de oportunidad. Tras dar seguimiento a los avances que se tienen y las acciones que habrán de reforzarse para implementar la zona económica especial, Gutiérrez Candiani añadió que la definición del predio donde se ubicará la zona es importante para que se realicen los estudios de prefactibilidad y mencionó que el tema de la ventanilla única es fundamental para identificar los trámites estatales y municipales que son susceptibles a regular y simplificar y se puedan resolver todas las necesidades para la implementación de una empresa, otorgando los permisos, pagos y requisitos que se necesitan. Por su parte el mandatario estatal habló de la importancia de trabajar en equipo para darle puntual seguimiento a los trabajos de la creación de la zona económica especial para que en breve se cumpla con los requisitos jurídicos y el marco normativo. He escuchado con mucha atención Gerardo el planteamiento de darle seguimiento en este grupo de trabajo importante y sin lugar a dudas lo que han anunciado y lo que han comentado en este programa, en esta planeación clara, estratégica que se está haciendo para poder implementar la zona económica especial a tiempo, en su momento, a la mayor brevedad, pero cumpliendo con todos los requisitos jurídicos, con todo nuestro marco normativo para darle viabilidad a esta gran oportunidad que tiene Campeche para crecer y para poderse desarrollar en un polígono que comprende los estados de Campeche y de Tabasco. Y algo que es muy importante, lo que nos puede dar ese paso final es el trabajo en equipo. Reconoció que el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto ha sido decisivo para el desarrollo de Campeche al tiempo que sostuvo que se trabaja para que la entidad logre su soberanía económica, dejando de depender totalmente de la industria energética e impulsando otras vocaciones productivas como el turismo, el campo y la industria. Reconocer un mexicano comprometido, amigo, le aprecio sus palabras, amigo personal, amigo de Campeche, por todo su respaldo y por todo su apoyo, a mi amigo Gerardo Gutiérrez Candiani, porque lo veníamos platicando. El respaldo de hoy de la Autoridad Federal, del Gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido decisivo para Campeche. Hoy celebro con amplitud que en este polígono y en este corredor estemos considerando esta franja que será la más grande de las zonas económicas especiales y esto demuestra una vez más el compromiso y el respaldo que tenemos de la Autoridad Federal. Y finalmente comentar con ustedes que en este seguimiento permanente tenemos que estar todos, tenemos que estar presentes, tenemos que estar trabajando en equipo. Hoy le estamos invirtiendo al tema educativo de vincular la empresa con la educación, con la sociedad, con el sector privado, con los empresarios y que esto nos va a permitir que todo el Estado y nuestra fortaleza económica en el sector energético que es Carmen y que ahora con este polígono nos va a permitir detonar prácticamente todo el sur del Estado, pero al final del camino eso nos va a permitir que Campeche dé un paso fundamental en la generación y en la creación de empleos. Con la zona económica especial tenemos el desarrollo también paralelo del tema turístico, de los agroparques, la agroindustria, la tecnificación del campo, la generación en la construcción de infraestructura que vienen a complementar el desarrollo y la generación y la calidad en buenos empleos, buenos empleos bien remunerados a largo plazo para Campeche. Durante la reunión, funcionarios de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales dijeron que de las propuestas presentadas por el Gobierno del Estado se ha identificado a Ceiba Playa como el predio más apto para el establecimiento de la zona económica especial y expusieron los recursos que son necesarios para la integración del dictamen, mismos que incorporará elementos técnicos para la elaboración y publicación de la declaratoria. En cuanto al programa de desarrollo, indicaron que el tema contempla, entre otras medidas, la homologación legislativa para promover acciones de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, obras de infraestructura, fortalecimiento de capital humano, encadenamiento productivo, desarrollo científico y tecnológico, desarrollo económico y urbano del área de influencia, seguridad pública, financiamiento y sustentabilidad y protección y preservación del medio ambiente. Respecto al convenio de coordinación, se dijo que esta será firmada una vez que se emita la declaratoria de la zona económica especial, mientras que en lo relacionado con la apertura de la ventanilla única se expuso que, cuando se realice un trámite, se estará garantizando orientación, coordinación gubernamental, simplificación, resolución prioritaria y plataforma electrónica. Igualmente, se hizo énfasis en que la coordinación de acciones entre las diversas instancias del gobierno permitirá promover acercamientos para concretar acuerdos con el Estado y los municipios involucrados y el tema de promoción de inversiones se dijo que abarca los siguientes ejes rectores, promoción internacional, aterrizaje, atención permanente, desarrollo de proveeduría y fomento de la economía social.